Soy del Brasil y adoro Argentina Quiero el amor de ustedes y el amor me fascina Estoy aquí a cantar, estoy aquí a bailar Estoy aquí a jugar, vivir con toda euforia Quiero tener y amar, estar contigo y soñar Esta es la danza que nos aumenta nuestra alegría Soy del Brasil y adoro Argentina Soy del Brasil y adoro Argentina Quiero el amor de ustedes y el amor me fascina Soy del Brasil y adoro Argentina Quiero el amor de ustedes y el amor me fascina Quiero el amor de ustedes y el amor me fascina Estoy aquí a cantar, estoy aquí a bailar Estoy aquí a jugar, vivir con toda euforia Quiero tener y amar, estar contigo y soñar Esta es la danza que nos aumenta nuestra alegría